Este es el hermoso y gigantesco templo en forma de barco ubicado en el poblado de San Andrés Buenavista, municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Esta colosal construcción se llama la Barca de la Fe y estoy seguro te sorprenderá. Acompáñame, vamos a conocerla, caminaremos juntos sus rincones. La Barca de la Fe no está construida de madera, está hecha de cemento. Es un centro religioso para los feligreses católicos que llegan hasta acá para venerar a San Andrés Apóstol, su santo patrono. Fue ideada en 1984 por el sacerdote y arquitecto Arnulfo Mejía Rojas, quien tardó más de 30 años en construirla. La Barca de la Fe tiene 100 metros de largo por 20 metros de ancho. La popa, la parte trasera, mide 30 metros de alto. El padre Arnulfo Mejía Rojas le dio forma de barca debido a que San Andrés Apóstol fue pescador. La Barca de la Fe tiene su propia torre marítima de tabique rojo. Según el padre Mejía, la forma de barco es un instrumento de salvación. Le dio forma de barca inspirado en la figura de Jesús, quien predicó su palabra desde las barcas. El interior del templo es sobrio y simula estar dentro de un barco con acabados de madera. Su diseño es el resultado de una mezcla de historias y culturas. Ahí se ve el sincretismo religioso, mostrando los signos y símbolos de la fe católica y los glifos prehispánicos. Las olas encuentran grecas de procedencia azteca y las velas muestran cruces rojas inspiradas en las carabelas de Cristóbal Colón. Las columnas y paredes están recargadas de adornos llenos de conceptos y mensajes de época prehispánica, simbolizando la unión entre culturas. Y ahorita vamos caminando aquí hasta la proa del barco, la punta donde está el mástil y hay una escalerita donde vamos a subir. Y de pronto estaba yo ahí ya encima de la cubierta de la barca de la fe. Si ustedes me preguntan qué sentí de estar ahí arriba en la barca, créanme que es una energía muy especial. Yo había visto esta barca en algunas fotografías, pero estar ahí detenido te sientes pequeñito, pequeñito y entiendes por qué arrastra miles y miles de personas hasta este lugar. La barca de la fe me dejó realmente sorprendido. Cuéntanos un poco de la barca. Es una capilla religiosa católica construida en forma de barco en representación de la carabela denominada la Santa María, tomando como base también que San Andrés Apóstol fue pescador. San Andrés fue uno de los primeros apóstoles que encontró Jesús a la orilla del mar remendando las redes. Encontró a Andrés y a Simón, al que después le da el nombre de Pedro, y les dice síganme yo los haré pescadores de hombres. Tiene una forma de barco, pero además está decorada interiormente, mezclando motivos prehispánicos para rescatar una parte de la creencia religiosa de nuestros antepasados, mezclada con lo que nos trajeron los españoles, el dios trinitario, la imagen de la virgen. Y haciendo mezcla de estos adornos, el sacerdote nos explicaba que eso es lo que se entiende como el sincretismo. Hasta aquí mi visita a la Barca de la Fe, este lugar fascinante en Tlaxco, Tlaxcala, a la memoria del padre Arnulfo Mejía Rojas, le doy mi más sincero agradecimiento por haber creado esta magnífica obra. Yo soy Marco Daniel, por favor déjame tus comentarios aquí abajo, suscríbete al canal, gracias por seguir viajando bonito y que tengas muy buenos viajes. Adiós. 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 Adiós.